Hola, esta es la unidad 5 del módulo 9 de configuración de una revista en OJS 3.3. En esta ocasión, configuraremos los avisos. Estos son útiles para abrir y cerrar convocatorias, anunciar números y eventos especiales, así como cambios dentro de la revista. Empecemos. Comenzaremos entrando al panel de usuario en la esquina superior derecha de la página principal de nuestra revista. En el menú de la izquierda, iremos a las opciones de ajustes y seleccionaremos sitio web. Seleccionamos la segunda pestaña, configuración. En las unidades anteriores, configuramos información, idiomas y menús de navegación, por lo que ahora continuaremos con los avisos. En primer lugar, debemos habilitar los avisos en esta primera sección. Al hacer esto, automáticamente se agrega una opción más a nuestro menú de la izquierda, debajo de Números, donde se pueden publicar los avisos. La opción siguiente dentro de esta página es escribir una introducción. Este paso es opcional y el texto que se escribe aquí será visible en avisos. Esta puede ser una descripción del contenido general de los avisos, a quién van dirigidos, etc. Al igual que en otras partes de la revista, el contenido puede ser tan corto o tan extenso como la revista lo decida. La última opción de esta página, mostrar en la página de inicio, nos permite escribir la cantidad de avisos que queremos que aparezcan cuando un usuario entra a la revista. En el ejemplo del módulo 1, la revista Caleidoscopio muestra su convocatoria abierta como un aviso en la página de inicio. No olvidemos guardar antes de continuar. Una vez habilitada la función de avisos, iremos a la barra lateral izquierda. Vamos al nuevo enlace que se creó debajo de Números. En esta sección tenemos dos pestañas. En la primera, Avisos, aparecerá la lista de los anuncios publicados anteriormente y tenemos la opción de crear uno nuevo con el botón Añadir anuncio. Antes de hacer esto, vamos a la segunda pestaña, Tipos de avisos. Aquí encontraremos todos los tipos de avisos que hemos configurado para nuestra revista. Agregamos clic en el botón Añadir un tipo de anuncio. Esto abrirá una ventana emergente donde podemos escribir el nombre del tipo de avisos que queremos agregar. En este ejemplo, agregaremos el tipo Convocatorias. No olvides guardar antes de continuar. Si quisiéramos editar o eliminar algún tipo de anuncio, podemos hacerlo dando clic a la flecha contigua que despliega los botones Editar y Eliminar. Ahora creemos un anuncio de convocatoria abierta. Vamos a la pestaña Avisos y hagamos clic en Añadir anuncio. Se abrirá una ventana emergente donde ingresaremos el título y descripción del aviso. Podemos escribir también una descripción corta que los usuarios verán antes de leer el texto completo. Si queremos que el anuncio sea visible para los lectores por un tiempo limitado, podremos configurar una fecha de caducidad del anuncio. Una vez que esta fecha llegue, el aviso desaparecerá de la revista. Dejar este campo en blanco mostrará el aviso de forma permanente en nuestra revista. Si este aviso corresponde a alguno de los tipos que hemos configurado previamente, podemos clasificarlo seleccionando el tipo correcto en la siguiente sección. Asimismo, tenemos la opción de enviar un mensaje de correo electrónico a todos los usuarios registrados en la revista cuando este se publique. No olvides guardar cuando hayas terminado. Cuando el anuncio esté publicado, podremos ver el título, la fecha y la descripción corta. Para leer el aviso completo, podemos hacer clic en leer más. La página avisos muestra todos los anuncios activos, desde el más reciente hasta el más antiguo, con sus títulos y descripciones cortas. Es importante que la información clave del anuncio se encuentre en ambas descripciones, pues la información que aparezca en la primera no aparecerá en la segunda. Esto es todo por esta unidad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.